¡Gracias! ...del cargo de Vicegobernador de la Provincia de Mendoza, para el que habéis sido electo cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional y la de la Provincia... ¡Sí, juro! ...del cargo de Vicegobernador de la Provincia de Mendoza, para el que habéis sido electo cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Provincial y la Generalitat. ¡Sí, juro! ¡Gracias! ...de la Provincia de Mendoza, para el que habéis sido electo cumplido y el que habéis sido electo cumplido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!